La niebla conoce mi nombre, lo gritó por años, pero solo porque pedía ayuda. Bienvenidos a la crieta del invocador. 30 segundos para los últimos. Haré que salgamos de esto. Se han generado súbditos. El miedo se mueve como una ventrista. Vivo una gran vida. Mi segunda gran vida Lo único más grande que está Es el error que cometiste Por el presente Si la vida es mi maldición Mi vida es la cura Venir a la sangre Estuvieron a la sangre Morí de nuevo Ha muerto mi hijo Estoy haciendo experta Los muros no son inquebrantables Tampoco Para salvar a todos Aún no termino con ti Aún no termino con ti Todos los días peleé por mi vida ¿Por qué hoy habría de ser distinto? Solo pensar que este es contraatacado En realidad solo corrido con un arma de la mano Acechada por las fuerzas de oscuridad ¿Pare? Puede que funcione ¡Suscríbete al canal! 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 No cargo esto como accesorio No hay nada ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.